Hola amigas y amigos, un nuevo episodio del diario de mi reina de camponotus pilicornis para mostraros el estado actual de la colonia, en plena pausa invernal. Empiezo mostrándoos una vista general para que veáis la caja de forrajeo que le he puesto, y así no tengo que molestarlas tanto tapando y destapando el cubo. Es el paso intermedio que siempre hago entre el inicio de la colonia en un tubo de ensayo y el paso posterior a un hormiguero. Como podéis ver, es una simple placa Petri a la que le echo un agujerito para meter el tubo. De esta forma pueden empezar a tener más movimiento y a forrajear en condiciones, no muy espaciosas, pero ya es un inicio. También ayuda a mantener limpio el interior del hormiguero, porque como podéis observar, utilizan un lateral a modo de basurero. Siempre hay alguna por aquí fuera. Ahora están tres, que parece que son las exploradoras de la colonia, y es que ya se nota mucho la división del trabajo. Pues vamos a echarles de comer y así veis lo exquisitas que se me han hecho. Como os he comentado otras veces, suelo alternarles miel, agua con azúcar, aguamiel y agua con azúcar moreno. Pero últimamente son ellas las que eligen lo que quieren, y si les pongo lo que no les apetece, pues no lo hacen ni caso. Y para muestra, un botón. Les he puesto miel. Se acercan a ver, y como no es de su agrado, me la prueban. Así que no me queda más remedio que probar con otra cosa, y en este caso, pues agua con azúcar. Siempre les pongo el azúcar encima de un trozo de papel al bar, y luego con una jeringuilla, y voy echando gotas de agua hasta que queda completamente cubierto el azúcar. Esta se ve que sí ha sido de su agrado, porque no le da ni tiempo a que se disuelva. Y no penséis que es que les gusta más el agua con azúcar, porque esto que estáis viendo a la inversa también me lo han hecho. A saber qué motivos tienen para ir eligiendo una u otra. Bueno, pasamos a ver el interior del tubo. Tengo que deciros que no han sacado ninguna mayor todavía, y que tampoco he tenido ninguna baja desde el inicio de la colonia. Así que se aprecia la diferencia de corpulencia entre las primeras nurses y las minors que han ido naciendo. Como os dije, la colonia está en pausa invernal, lo que no es impedimento para que se sigan alimentando. Y pienso que están en pausa porque no hay huevos y tampoco pupas. Y las larvas no se están desarrollando mucho. Lo que sí observo es que hay varias larvas con un tamaño considerable. Y quiero creer que para la primavera, de ahí sí salga alguna mayor. Ya veremos qué ocurre. Y haciendo el recuento final de la primera temporada, en total tenemos a la reina, 13 obreras y una buena cantidad de larvas de variado tamaño. Yo me doy por satisfecho con su evolución. Y la verdad es que he disfrutado mucho observándolas este año. Y es que sin duda alguna, es una de mis especies favoritas. Pues una vez que se han llenado, el movimiento no es que sea muy elevado, otro indicio de pausa invernal, llevan una temporada muy paradigas. Eso sí, llenarse se han llenado bien, la fisiobastria es muy, pero que muy notoria. Antes de acabar, quiero comentaros que hacia el mes de febrero sortearé la última reina que me queda de las que cogí al finalizar el verano. No se me ocurre, dentro de mis posibilidades, una manera mejor de agradeceros el seguimiento del diario a los que también os gusta esta especie, y en general a los suscriptores del canal. Así por lo menos uno o más de vosotros podrá disfrutar de ellas, tanto como yo y los otros seguidores a los que les ha tocado. No os preocupéis, que cuando llegue el momento, haré un pequeño vídeo anunciando un sorceo. Y esto es todo, espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo.